¡Hola chicos y chicas! Hoy vengo con un nuevo mini vídeo, ¿vale? De toca el turno al labial Estefanía de NAR Es de, como todos los labiales de NAR que tengo prácticamente De la gama Audazio, ¿vale? Fue regalito de cumpleaños de Sefora, no pensaba ampliar la familia Pero como tengo la tarjeta Gold, me enviaron un... Bueno, no me llegó la tarjeta, llamé y lo que me cargaron fue en la página web Regalo de cumpleaños con 30 euros Cuestan 31 euros, así que no me lo pensé mucho porque le tenía ya el ojito echado Como veis es un rosa fusia Lleva así sus tonos como malvita, ¿vale? Tira un poquito así a malvita Y favorece para mi gusto muchísimo No es de los más famosos de los Audazio, ¿vale? Pero estaba ahí escondisillo esperando a descubrirlo Como todos los de la gama, pues es súper cremoso Un poquito satinado, una pigmentación de lujo Y poniéndole su perfilador Aguanta hora y hora y hora Yo incluso he llegado a comer, a desayunar y aguantar muy muy bien Para hacer un labial en barra Que no estamos hablando de un labial fijo ni de un labial mate Un labial en barra normal Así que si os gustan los tonos fusia os lo recomiendo Tengo también el michillo que es un rosa fusia Pero es demasiado con ese puntito florecente o fosforito ¿Vale? Y este es un poquito más apagado Que era lo que me faltaba en la colección El envase, pues como todo Es de, yo creo que es aluminio ¿Vale? O metal Van imandados Si lo ponen mal Se coloca, se coloca solo Está muy bien para que no se te abra en el bolso Como siempre os digo Trae 4,2 gramos de producto Y este sería el tono Me lo voy a poner en el brazo Porque como siempre os digo Mi labio, como veis Fijaos que se me queda más oscuro en el labio Que como en realidad Porque yo tengo el labio bastante pigmentado Y siempre me sube Me sube un poquito el color Así que os lo enseño por aquí Eso es una pasada Una pasada del labial Fijaos como pigmenta ¿Vale? Y queda bastante Bastante más clarito De lo que me queda a mí Así que Otro para la colección Prometo que en breve breve Voy a hacer la colección actualizada Me lo voy a quitar antes de que se seque Que luego Hasta con bifásico cuesta Y eso que os haré La colección actualizada Pero tengo que Echarle un día bastante más tiempo Porque Tengo que incluso Prepararme los labios antes Porque tanto Quita y pon Quita y pon Se me quedan luego Los pobres Un poquito Un poquito regular Así que nada Espero que Que os guste Estefanía De NAL Audacious Nuevo Muy recomendado Porque queda Súper bonito Ya está Mi video está aquí Cortito y conciso Nos vemos en el próximo Un besito Gracias por ver el video